Hola a todos, mi nombre es Gloria Lentijo de la Sociedad Audun y quiero invitarlos a este año a participar del 8º Congreso de Abiturismo en Manizales del 7 al 11 de noviembre. Van a haber actividades increíbles para todos los tipos de públicos, hay un evento académico donde los estudiantes pueden mostrar sus resultados de investigación, van a haber actividades para fotógrafos profesionales, van a haber talleres sobre guianza turística, diseño de producto turístico y nosotros vamos a estar en el foro de conservación de aves hablando sobre los retos y las oportunidades que hay para la conservación en la región. Los esperamos a todos.